Uno lo tienen largos y otro lo tienen cortos Uno lo tienen blanco y otro lo tienen negro ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gustan tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Uno lo tienen largos y otro lo tienen cortos Uno lo tienen más largo y otro lo tienen más corto Uno lo tienen blancos y otro lo tienen negro Uno lo tienen más calco y otro lo tienen más negro Uno lo tiene en gordo y otro lo tiene en blanco Otros lo tienen más gordo y otros lo tienen más fraco Uno lo tiene en lindo y otro tiene feo Otro lo tiene más lindo y otro lo tiene más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda me se hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda me se hace tanto El bigote, el bigote Una vieja y un viejito Se cayeron en un pozo Una vieja y un viejito Se cayeron en un pozo Y la vieja le decía ¡Qué bigotita sabroso! El bigote, 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 el bigote. ¡Gracias por ver el video!